Para que visite al doctor es bien complicado. Siempre hacen check-ups, pero para personas mayores a 40. Yo tengo 36, pero me dijeron, tienes esta prestación, si quieres úsala. Cuando me pasan por la tomografía es cuando me detectan una bolita, es cuando me dicen que tengo un pequeño tumor. Nosotros escuchamos mucho en la tele del cáncer de mama, de autoexplórate, siempre en mujeres, pero como hombres, usualmente no le prestas atención. Yo te lo juro que en la vida había escuchado que hiciste autoexploración a los hombres hasta que ya te metes en esos temas. No había dolor, no había ningún cambio ni nada. Yo me sentía perfecto. Yo sí estaba preocupado y muy estresado porque al final te dicen que traes un tumor. Por suerte, se detectó a tiempo. Dije, no, me voy a esperar. Quizás se pase. Voy a checar a un homeópata con chochitos. Al final quieres buscar cualquier alternativa antes de meterte a un quirófano. Siempre el tiempo es ahora. Mientras antes sea atendido, mayor es el porcentaje de que tengas un buen resultado en la cirugía. Entonces, pues ya fue cuando dije, no, pues adelante vamos a operarnos. No pierdan la oportunidad de una vez al año hacerse un check-up o los mismos seguros. A veces pensamos que no son necesarios los seguros de gastos médicos. Lo que llegas con el especialista, en lo que te lo diagnostican, en lo que te programan cirugía, puede pasar seis, ocho meses, no lo sé. Con la salud no hay que escatimar en nada. No puedes tener ni orgullo, no puedes tener ni pena, no puedes tener nada. A mí, al menos, atenderme rápido y no esperar el momento. A mí sí me salvo la vida. Si alguien de mi edad o más chico, ven el video, chequen lo de las exploraciones también en el hombre, que te hagan un checo manual. Y con eso, sin pena, van a estar tranquilos. El machismo en el mundo está cayendo y siempre decimos, no, hombre, los hombres son más fuertes, no pasa nada, aguantamos, etcétera. Y, no, hombre, ¿qué voy a hacer con un güey que me va a revisar enguerado y que me va a tocar? No, hombre, me chequen. En serio, a mí me pasó lo mismo. Obviamente, en la carrilla fue igual, porque yo les platicaba hasta a mis papás de mi edad. Le dije, no, no, mañana me voy a hacer este estudio. O sea, son ese tipo de comentarios. Lo juro, si a mí me lo hubieran platicado hace tres años, tuve mucha suerte. Pero no creo que la suerte a veces llegue para todos de cierta forma y por eso es importante la prevención. No sabes, no te vas a salvar. Yo creo que es aleatorio, no lo sabes. O sea, por más que digas, no, hombre, yo hago ejercicio, no fumo. O sea, te puede tocar a ti o como no te puede tocar, como tú puedes no fumar y hacer ejercicio todos los días y, ching, te tocan. Obviamente ya no voy a faltar nunca más a ese check-up que te va a salvar. No, o sea, no tengo más que agradecerle y realmente que me haya salvado la vida. Noviembre azul, mes de la salud masculina. Chécate.